Entonces es porque está muy envejecido, es porque no hay género joven. ¿Habéis vivido en una situación incómoda? La factura o tal, los datos... No, no, pero no está tu padre, que no, que soy yo. Que hables conmigo, que mi padre no tiene que ver. Eso sí. Yo en mi caso no. Yo en mi caso me parece... Vamos, para nada. Si al final se va a coger lo que yo quiera. Me puede poner en la cabeza lo que yo quiera. ¿Me puede invitar a una comida? Sí que hay muchos casos en las que estas situaciones son una realidad. Porque eso también es cuestión más de educación que de otra cosa. Me parece a mí. ¿No nos tenemos que esperar también algún tiro que dejas a las mujeres? Sí, claro. Y hay que darle esa visibilidad. Eso también es un tema... Pues, o sea, las decisiones las tomo yo y no tengo... Y ahora a medida que pasa el tiempo, pues por lo menos en mi zona la gente se va acostumbrando a que... Bueno, o sea, que te lo haga ella. A lo mejor el choto es suyo. Y el de mi padre, y el de mi padre. Pero no, no, Lucía, hazlo tú. Y él... Aunque la venta sea mía, tú estás conmigo aquí y vas a estar tú. Y yo me voy a... Muy bien, porque está ahora. Pero es que sí. Podría ser... Eh... Otro problema que... Que no sé si os ha pasado. Eh... ¿Algún conflicto con el vecino de la parcela que tenéis al lado? Pues... Yo, por suerte, estamos en una cinta de la vida, que no tengo vecinos conflictivos. No os hago a paz y comunales. Por forma amistosa. Pero, bueno, yo confío plenamente en la justicia y creo que es lo que hay que hacer. ¿Y ese problema es lo mismo o se lo pensarían? Eh... Bueno, sí. Realmente pienso que si en vez de estar yo en el tractor estuviese mi padre mismo. Bueno, si diréis que este sector está evolucionando igual que lo están haciendo... ¿Tú crees que... Sí. Sí que vamos un poco más lentos en ese recorrido. Tiene que empezar a cambiar, porque tiene que empezar a cambiar desde el propio sector también. ¿Lo tienen más fácil ahora, María? En parte sí y en parte no. Se les exige mucha más preparación. Se les exige una cantidad de terreno mínimo. Se les exige un poco más fácil. La parte más fácil... La mecánica de acción. De ir en el tractor ahora, ahí, hace 30 años, pues menor diferencia. La academia que es todo regadío, polarizado, antes de ir a tapar su... Eso nos tendría que ayudar también a la incorporación de jóvenes. Sí. Y de mujeres. Sí. Pero... La tierra está solo ocupada. Es un joven, en los que ya tenemos... Había familias y trabajaba cada uno nuestro cachito y podíamos vivir. Hoy... Tiene que ser mucho mayor. ... Hablando últimamente mucho. Vosotras además sois alcaldesas, cada una de vuestro pueblo, tu pueblo... Bueno, vosotros en este tema cada vez que escucháis esas noticias sobre despoblación, esas medidas...